¡Abre el tenor! Todo vuelve a empezar otra vez Dando vueltas en un carrusel Que no para de girar Una vez más Los clarines de todo un país Arderán con su... Los venta hablado Tanto horrorado Que empiece el canal Dando la vuelta al día En una vitrona La burla que jamás para de robar Va despuntando amores bajo la luna Llega con amapolas en el local En un camión repleto de musicantes Con una delirante tripulación Andan por los rondines Van de garotas Vienen a regalar su mejor canción ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosura! Con toda la caída del sol Te vengo a encontrar Voy a voz de mar y golondrina Maravilla de mi barrio Una vuelta en la cantidad Un largo abrazo Estimando la salida Y el amor era una placa y chiquilina Copo de algodón azucarado Algo imposible navegando el empedrado Ya se perfuma todo el aire en el tablado Buenas noches carnaval ¡Buenas noches carnaval! ¡Buenas noches carnaval! ¡Buenas noches carnaval! Se abre el portal Y se escucha al pasar Un corzo de feria nocturnal Imaginenlo Un león Un gigante con manos de fuego Bailarinas Abrió el telón Van a escuchar su corazón Un latido De tambor Hay una brisa Que me habla de voz Son las voces cansadas Del tiempo Cantando en la bajada Por ahí Por ahí Colgando en los confines Del retablo La murga flor robada Del jardín Garufa, marandrín Estrapalario ¡Buenas noches carnaval! ¡Buenas noches carnaval! Para de jardín ¡Buenas noches carnaval! ¡Buenas noches carnaval! Buenas noches vecina, buenas noches vecino, buenas noches concurrencia, un garujo estrafalario, pintarrajeado de otario, viene a cantar a su puerta, buenas noches. Siniestro, lo que van a ver es siniestro, pongamos cabeza abierta, hay nervios en el sistema, no entremos en el dilema de que está bien, que está mal, el sistema es carnaval. Ese asunto vecina, ese asunto vecino, ese asunto, ese asunto es nuestro tema. Los sistemas tienden a fallar sistemáticamente, aparecen inclinados, desencantados siempre. El sistema de salud, ya sabemos su virtud, y el sistema judicial, bien sabemos que anda mal. El sistema de transporte, no hay muchos que lo soporten, el sistema futbolístico del maestro Tavares. Se repite, no se estudian, siempre hay uno que nos clava, que nos clave. El sistema de engranaje va cambiando de disfraces, el sistema general nunca puede ser neutral. Hay un sistema político, que parece paralítico, cuando el sistema de alianzas, menoscaba la confianza. Y acá en el tablado, el sistema de sonido casi siempre es discutido. Y el sistema educativo, ese sí que está jodido. Hay un sistema nervioso que se cuelga, que espantoso, hay un sistema nervioso que se cuelga, y se cae, se cae. Se cayó el sistema, pero seguimos, no vamos a parar, somos una murga que de garufa quiere arrancar igual. Ya pasó el saludo, llegó el momento del popurrí. Lo cantamos en criollo, porque en francés solo se gui-gui. Mírenos de abajo, que este relajo nos sacudió, porque nos despluna una fortuna de pifarrón. Nadie es el culpable de que en el aire no andemos más. Robar con altura es el eslogan que va a quedar. Se hizo el remate, qué papelón. Cada vez que hablan entiendo menos la explicación. En la Rambla Sur hubo un salvataje que conmovió. Y fuimos testigos de ese momento en televisión. Casi una enfermera y se zambulleron como el doblete. La salvó el segundo, el otro se tiró el cohete. De la nobleza uruguaya. Primero y segundo, los dos tuvieron una medalla. Nos vamos de la bomba, bajones y patrañas. Nos fuimos de Garofa, ahora nos tienen que aguantar. Como dijo Maruca, hoy queda vela sarda. Garofa y magaro, pa' que no pare el carnaval. Las escuelas se caen a pedazos. Lamentable nuestra educación. Sindicatos que trancan las reformas. Y el gobierno que no encuentra el timón. Los liceos dan pena y para colmo. Aprovecha, salta la oposición. Los políticos siempre son primeros. Y el alumno. Y el alumno es el último orejón. Salimos con la esposa de no perder las mañas. Garofa y magaro, pa' que no pare el carnaval. Nos presionan las trabas argentinas. Nos acosan las trabas de Brasil. Y nosotros parados en el medio. Sin saber lo que hacer ni qué decir. Más firmeza la gente está pidiendo. Sin demora sabrá que decidir. Sobre trabas no tengo ni una duda. Las mejores pa' mí son de Brasil. Si las papas queman buscar un lema, la solución, señor. Escuchar a la gente que lo que siente puede tener razón. Esto es un relajo, esconde papá con la realidad. La pintarrajeamos con una dosis de actualidad. Dejar de tanto politiquear. Pa' las elecciones le sobra tiempo pa' improvisar. Así te cantan los murgueros. Se cuelan el alma para que el barrio. El barrio. Se cuelan el alma para que el barrio. Sea sincero. Rá, cátac, cátucuta y va. Rá, cátac, cátac, pero así termina. No se llama lo de siniestro. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Vecina, vecino. Nos visitan jugadores a los ensayos murgueros. El fútbol y su entrevero siempre cultivan sus flores. El carnaval de colores se llena de camisetas. Los goles tienen la meta de emocionar la platea. Y quien quiera que lo vea sin sacarse la careta. Hay un sistema de pases que divierte al abonado. A la prensa está clavado. Que le aportan lo que hace y no es con fines mordaces. Que tratamos este asunto ni lo tomamos de punto. Simplemente es una joda. Vecino, el propio chino recoba. Está sacando un conjunto. Ya se corrió la bola. Ya todo el mundo se enteró. Que el chino saca un conjunto genial. Para matar en carnaval. Yo como gran murguista. Estoy reseguro que me vaya mal. Ya estuve bichando un yate pa' comprar. Y en el Caribe veranear. Un té familiar pa' tirar la noticia. Compré una coca. Y tres porciones de pizza. Ponete al fin. Cambiaría las cosas. Cambiar mi casa. Y cambiar a mi esposa. Ah, afronté mi celular. Que aún no lo pude cambiar. Para esperar este suceso. Para esperar este suceso singular. Retrogramé Tango 500. Por si me quiere avisar. Por mensaje de texto. No vaya a ser que el chino no quiera gastar. Solo me queda esperar. Aunque sé que hay muchos más. En la lista de espera. Desde el Toriano a Edén. Hasta el cacique Medina. Dicen que está ilusionado. Y se comenta también que puede cantar de primo. Pávaro, ¿quién va ensamado? ¿Y? Ya te ocurrieron varios días. El celular que no me suena. Y la verdad que estoy un poco nervioso. ¿Qué? ¿Te llamó? A mí no, a vos. Me hizo bien la batería. El celular de porquería. En una de esas esta cosa se habrá roto. ¿Será que no me va a llamar? ¿Qué mierda fue lo que hice mal? ¿Será que acaso no me quiere y juega con mis sentimientos? Ya sé, chino. No me digas que merezco algo mejor. Yo ya me conozco el cuento. Me dejaste en la hoja como vos con Liga Loja. Pa' que sepas lo que siento. Yo estaba dispuesto a cantarte, chinito amigo mío, serenatas de amor en la concentración. Y eso que les despreñaron. Pero por ser de otro cuadro, no desesperes. Julio Pérez, si alguna vez lo supo hacer Carrasco chino, no lo va a hacer Julio Pérez. Cuando estabas en Danubio te supe bancar y te trataban los de Nacional de Hijo de... Pero son cosas de los cuadros, viste, que no te estresen. Los de Danubio puteaban a Carrasco y en la garufa puteaban a Julio Pérez. Y yo que te supe bancar como un nabo, los más de 500 centros, al primer palo en la selección. Y ahora de córner ya hiciste varios goles, creo ser parte de esos triunfos, chinos. Gírame al menos un par de equipos hombro, chinos. Y yo... Que ya me imaginaba veraneando en el Caribe, después de carnaván. Ahora ya veo que voy a terminar, muriendo en sol y mar. Hermano, con suerte. Pero que no me llamaras, me importa un bledo. Yo guardo intacto el honor de ser murguero. Aunque si pensás cambiar de rumbo, y la murga ya no te pinta. Solo te pido que me tengas en cuenta. Pa' parodista o pa' revista. La cosa es difícil, pero se supone de que en un futuro vecino habrá soluciones vecinos. Pero en esto de la murga no es injusto criticar, menos que menos jugar con la confusión absurda. Surdo, que esto no te aturda, pero mueva el pensamiento. Con soberano pamento el sistema, fíjese, es político y absurdo. Soberano vecino, soberano es el cumple. Los sistemas vinculares son complejos y son tales que a veces nos tropezamos. Las parejas se parecen y los perros cuando crecen se parecen a sus amos. También vemos en el fútbol que los rivales de siempre terminan mimetizados. Hoy me acuerdo del abuelo cuando abajo del ciruelo me decía con cuidado. Yo te aseguro, mijo, que los extremos se juntan. ¡Pero qué viejo reaccionario! Toda ideología radical se toca con su opuesto en algún lugar. Y últimamente son pareciditas. No por radicales. Una cosa está de un lado y la otra está del otro. A ver, a ver, ustedes me están queriendo decir que la izquierda y la derecha se parecen. Son unos fachos, son unos fachos, muchachos. Siempre aplican disciplina partidaria, llegan a acuerdos para cualquier votación. La izquierda. No, la derecha. Se inventaron nuevos cargos de confianza, atornillados para siempre en un sillón. La derecha. No, la izquierda. Ya no saben qué hacer con los milicos. Y esto se cumple con cualquiera de los dos. Que les paguen un curso de jardineros. Cortar el pasto es lo que hacer mejor. Qué tibiecito estoy, qué grisecito estás. Tan en el medio a veces me cuesta diferenciar. Oposición. Ayer oficiales, hoy. La derecha junta firmas para hacer un plebiscito. Y la izquierda habla de privatizar. Son muchos años de lucha para que vengan a decir esto. La juventud le va a votar a las internas. Nuestros pequeños. Se moviliza y apoya con convicción. La izquierda. No, la derecha. Está abierta a todo el pueblo sin problemas. Y se entrega con total satisfacción. Bueno, está abierta a todo el pueblo y se entrega. Está bien fácil. La izquierda. No, tu mujer. Antes cuando el hombre estaba desconforme. Iba derecho a hacer la revolución. Pero hoy si nos sentimos desconforme. Vamos derecho a comprar un televisor. Qué tibiecito estoy, qué grisecito estás. Tan en el medio a veces me cuesta diferenciar. Y dice cómo, esta no sabe a dónde ir. El sistema tan confuso se derrumban los cimientos. Y si miento usted me puede de mentir. Mentira, mentira. Mienten y mienten. Veo que esta murga está entreverada. No quiere nada. Pensar que la lucha nos importaba. Y ahora sabemos de importación. Este es el presente que nos toca ver. Vamos a hacer algo en el comité. En la cara de la vuelta ya se cerró. Pero alguno queda como un bastión de la batalla. Contra el capitalismo. Que no somete al ruine y cruel consumismo. Hay un celular sonando. El mío no es. Es acá en el escenario. Debe ser el de él. Los murgueros de antes tenían códigos y respeto. Disciplina y ética. Era mucho más que un libreto. Ese rintón es un tema de Madonna. Me pareció. Yo no la escucho ni en boca. ¡Ay, es el mío! Mirá de quién era. ¡Qué raro! Nunca me olvido de apagarlo. Disculpen muchachos, es mi señora. Un momento. No pasa nada. ¡Hola mi amor! Sí, hola. Al súper. Bueno, ¿qué hacemos? Un guiso criollo. ¿Te parece, eh? Compré unos hongos shiitake, cúrcuma, jengibre. Le ponemos un poquito de salsa de soja al guiso. ¿Querés, mi amor? Sí. Fijate si no hay un billete abajo del cenicero del Che. Ahí al lado de la estatua de Buda, donde está la foto de Cuba que nos sacamos. ¿Eh? ¿Estás parada en la cocina? Bueno, no sé cómo estás parada. ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. Derecha. Izquierda. El tema ya fue tratado en más de una ocasión. Sin embargo, no se inquieta compartir nuestra visión. Izquierda. Cada cual su camiseta. Izquierda. La lleva con dignidad. Izquierda. Pero a veces me pregunto si el mundo no cambiará. Izquierda. Al trabajador en China lo obligan a laburar. Izquierda. Tener derecho a huelga para que produzca más. De la derecha. A una mujer en Grecia, un cachetazo le dio. Un nazi hijo de puta que encuentra gran difusión. Y ya que estamos en el tema, una actitud similar. Tienen las hinchadas grandes al muerto reivindicar. Los presos a la volqueta, un pedacito de infierno. Y el aire acondicionado, discuten en el gobierno. El pueblo es una naranja exprimiéndose al girar. Para un lado, para el otro, la van a exprimir igual. La cancha tiene dos arcos, yo sé para cuál patear. Empiezo a pensar que el juego es lo que hay que cambiar. Tengo una ilusión despierta, creer que puedo aportar. Cantando lo que sentimos. Muchas gracias, carnaval. Ay, palito, vasito. Ay, sánduche, bombón vecino. Vecina, vecino. Tanta cháchara traemos en este verano loco. Que nos rompemos el coco para decir lo que queremos. Y mientras tanto tenemos que tomarnosla con soda. Tomate la voz, anda. Y consumir estas modas que afectan la realidad. Vecina, vecino. Decime si no es verdad. Lo que es moda no incomoda. Pero hay modas que siempre incomodan. Y rompen los ojos que la plata roban. Suena muy ridículo y parece joda. Ese pelotudo no pase de moda. Pero ser boludo no está mal. El problema está cuando se enestandar. Y no es el estandar lo que rompe los huevos. Es en el que verá a Daragos y a Sotero. El estandar. Humor sencillo que se aplaude como foca. Todo, todo, bla, bla, bla. Mientras la burga garronea como loca. Para reír, elija usted, jueguesela y sea sincero. El estandar. Pueble escenario y tan añejo cumplitero. Señoras, señores, el humor hoy nos reúne. Uno está de moda y el otro pasó de moda. En este rin del sistema se enfrentan. El rincón rojo con un metro cincuenta y poquito de estatura. Nuestro estandar pero estrella con el tema de Pluna. Máximo, el contra. Pero yo no hago reír a nadie. Animate, Máximo. Bueno, muy bien, Pluna. Cielo, avión, aeropuerto, conectividad. Yo no tengo ni idea de eso nunca. Viajé en avión. Yo ando en bondi todos los días en el 145. Y por más cagada que fuera Pluna, seguro que tenía que ser mejor que el 145. Da más vueltas que un tornillo. Te tenés que llevar un drive-in para hacerte la línea que delimita las nalgas. La raya del orto. El otro día me iba a bajar y le digo al chofer, muy lindo Florianópolis, extrañé a mis hijos. Se calentó. Ingenio, ingenio picardía del estandapero vecino. Y ahora también con el tema de Pluna. Desde el rincón azul es el turno de Claudio. El gran cumpletero rojo. Con la zapata del avión, que no va a partir, la pobre nunca se avivó. Que la empresa se fundió. Aterrizando no soy forzosa, me prendo a todo como ventosa. Soy rapidita cuando hay tumulto, porque acomodo todos los bultos. Si él se marea y precisa mismo, lo llevo al fondo y lo reanimo. Que vuelva Pluna, a mí se me antoja. Estoy extrañando que alguien me... Gracias, vecino. Las rimas jugosas de los cumpleteros de antes. Claro que sí. Y pasamos al segundo tema. ¿Y en qué piensa? Marihuana. Y vamos desborrugando con el estandapero estrella. Máximo, el contra. Pero yo no tengo gracias, yo hago cumple serio. Máximo, droga, droga, animame. Bueno, droga, falopa. Muy bien, falofa la cosa, la porquería, la sustancia, como quieran llamarle. Yo me encajo con sinutab. Sí, con sinutab, con el antigripal ese que ahora es ilegal. ¿Y qué es lo que tiene de bueno el sinutab eso que te pega para arriba que te revienta el alma? La efedrina. Efedrina, lo que le dan a los caballos en el hipódromo. Cuando dan esa vuelta de mierda con el enano que le salta arriba, es porque quieren llegar al final para tener la falopa. Ahora, muchachos, me prohíben el sinutab, ¿qué tengo que plantarlo en el fondo de casa? En vez de flores me dan blister. Ingenio, ingenio, picardía del estandapero vecino. Claro que sí. Y ahora es el turno de seguir desborrugando Marihuana. Y desborruga Claudio, el gran cumpletero rojo. Ya tengo 18 plantitas, una selva pa' ser faso. Qué cosa exquisita, la riego todo el día, también las abrazo. Y armo con la hojilla, faso y me tapazo. Y sigo armando y las pongo en hilera. Me pongo las de adentro y después las de afuera. Y aunque veo dragones, faso, no te aflojo. Como mi apellido me queda lojo. ¿Qué pasó? Un fuerte aplauso para los dos contendores, por favor. El estandapero y el cumpletero. Y tiene que haber un ganador vecino. Esto es Burga, esto es Carnaval. El ganador es Claudio. El gran cumpletero rojo. El estandapero se defendió y se la jugó con gran coraje. Pero el cumpletero lo sorprendió y ya cambió de personaje. Muchachos, es Usain Bolt. Usain Bolt. No, soy Pelé Cardoso con la camiseta Cerrita. Es Usain Bolt, yo lo conozco. Es el corredor más famoso del mundo. El corredor, el corredor más famoso en Uruguay no es Usain Bolt. ¿Qué? No, el corredor más famoso. ¿Qué? Mi pobre prima Ana. En un 148 iba a la aduana. ¿Dónde estará? ¿Dónde la gana? Y mi padre vino al pocho. ¿El pocho también se fue? Laburó en un 468. Hace seis días que están ahí. Ana y pocho. Sí. Parece que el triángulo de las Bermudas se mudó a Colón. Así que... Corre, 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 corre por Garzón. Todo vale por escaparle al corredor. ¡Sí, sí, sí! No, gran cualquiera lo que importa es irte de Colón. Que no sea rotonda porque volve pa' Garzón. Así que... Corre, corre, corre sin mirar atrás. Dale de punta hasta Melilla o el puente de la paz. Así que... Corre, corre, corre por Garzón. Cumbia, cumbia, por fin un ritmo de burga. Y el teatro en las palmas arriba, revienta las palmas. Que cha, que cha, que cha, que cha, que cha, que cha. Vecino, vecino. Hay un sistema vitrioso que atomiza al pueblo entero. El sistema financiero vende un negocio exitoso. No nos hagamos los gozos. Hay legales prestamistas. Arte y sueños consumistas. Que desangran a la gente con un discurso coherente. Las deudas, vecino. Las deudas no hay quien resista. Si empiezo a hacer las cuentas, la mente me revienta. Funesto el presupuesto, por supuesto, que no da. Y ya desesperado no tengo a quien mangar. Mirando la tele, veo mi oportunidad. No te alcanzas ni mil pesos ni un millón. Y morís en el sistema crediticio. Cuatro vivos que te arrancan un riñón. ¡Ah! Usureros que contagian un mal vicio. Contra tan famosos, que hacen de divinos. Laureiro que canta, ay, ay, ay. Carballo de chino. El piñe de niño y el rafa cotelo. Al final te envuelven como un caramelo. Y el negro Claudio que sigue esperando. Porque todos tienen tarjeta y la del pa' cuándo. Que felicidad lo que tarda a llegar. Abrazate de Credit Happy, la tarjeta negra. Que felicidad lo que tarda a llegar. Llegó la negra, es mía y es la mejor. Crédito feliz, abrazate a Credit Happy. La amarilla te amonesta y la roja es expulsión. Pero con la negra mía vas a ver qué sensación. Tarjeta negra, tu crédito a la feliz. Que diga a pie la tarjeta, que no deja cicatriz. Comprá regalos pa' todos en Reyes y en Navidad. Después lo pagas en cuota por toda la eternidad. Pelao como un ajo, no usás a rabiar. Después que relajo, como carajo vas a pagar. Comprá un sombrero, sombrilla y reposera. Y anda pa' la vereda si querés veranear. Yo quiero un colchón de agua y algún viajecito de ga. Mejor para los postizos, compra un pote de corega. Soy feo, pobre y soltero, quiero una pareja estable. Deja el 14-14, compra una muñeca inflable. En muchas cuotas, cómprate una juguera. Y si no tenés fruta, después te la compras. Jugo de piña, de kiwis y de peras. Y pa' eludir el baño, después compra a Fadal. Si te gusta consumir, lo más caro y lo mejor. Cómpralo con Credit Happy y que te la saque algún doctor. El plasma pa' tu gurí, que vive pidiéndolo. Cómpralo que cuando mueras tu nieto sigue pagándolo. En la tarjeta que te enamoró. Esta es la negra que tengo pa' vos. Abrazate a Credit Happy que terminás disfrutándolo. A esta tarjeta de Chile que sí. Esta es la negra que tengo pa' ti. Abrazate a Credit Happy que esta tarjeta te hace feliz. Pa' tu suegra hay un panteón hondo por seguridad. Pa' que la vieja no escape con Credit Happy, cómpralo ya. Y si sos de Peñarol, tu butaca te compras. Y cuando hagan el estadio, en 30 años lo disfrutás. Es la tarjeta que te enamoró. Esta es la negra que tengo pa' vos. Abrazate a Credit Happy que terminás disfrutándolo. Si Blackberry no tenés, anda ya y cómpratelo. Que aunque no sepas usarlo, podés lucirte mostrándolo. Pa' ser pinta te compras. Una moto jumbo mil. Pero no jugues picada, cuida tu vida. No seas tan gil. A esta tarjeta de Chile que sí. Esta es la negra que tengo pa' ti. Abrazate a Credit Happy que esta tarjeta te hace feliz. Lo que soñaste tener, anda y cómpratelo ya. Y hacele caso al refrán que ya mañana Dios proverá. Y si el barba se hace el gil y ni un centavo tenés, te podemos prestar plata para pagar lo que nos debés. Y allí pasás a deber dos cuotas por cada mes. Pero si se te complica, te da mosguita y nos debés tres. Y como un hombre común, siempre algo necesitas. Quien dice tres dice cuatro y en otro crédito te ensartás. Y como la carecita sigue dando la vueltita. No te podés escapar, te atrapó la tarjetita. Y como la carecita sigue dando la vueltita. No te podés escapar, caíste. ¡Negro Claudio! Sí, señora, ¿en cuántas cuotas la quieres llevar? Venga por acá, pase. Esta tarjeta está llena de encantos. Qué desgracia, que el interés cada vez sea más alto. No se acosa, que vos también seas un cara dura. Como todos, que por el pueblo lo mata la usura. ¡Negro Claudio! 365 gotitas nada más, señora. En 20 años lo termina de pagar. Es una bicoca, pasa volando. Perdón, ¿qué qué? Entra, sí. Entra en todos lados. Sí, tiene un gran caudal. Tiene un gran caudal. No te voy a decir. ¡Ay, qué tarjetún que tiene ese negro! ¡Tapá eso! Ese negro no. Afrodescendiente. Señora, señor, aprovechen esta oferta porque esta tarjeta se acaba. Se acaba el mundo, los códigos se acaban, se acaba el supergás y los sabores se acaban. Se acaba la novela, la paciencia se acaba, la trata y el respeto por desgracia se acaba. Pero la cosecha de nabos, nunca se acaba. Se van sacando créditos, nunca se acaba. Que se ven cedulones, nunca se acaba. Que embargan hasta el catre, nunca se acaba. Termina la semana y el horario de piscina. Y todas las veredas, se terminan en la esquina, termina el día, en la noche se termina. Y nosotros lloramos, cuando el carnaval termina. Pero la cosecha de orquivas, no se termina. Vida de los coimeros, nunca termina. Vida de los mentirosos, no se termina. Vida de los amargos, nunca termina. Los días de licencia, el fin del mundo maya, no se termina. Las poleras de Dralos, si se termina. Y el bronceau de Julio Ríos, no se termina. Y así de a poquitito el cumple se termina. Y así de a poquitito el cumple se termina. Y así de a poquitito, se termina el carnaval. Y así de a poquitito, disfruta con alegría. Y así de a poquitito, yo te doy mi credit card. Y así de a poquitito, vendete a la negra fía. Y así de a poquitito, se acaban. ¡Viole! Cierto que quiso querer Y al final pudo poder ¿Cómo dice eso que está cantando? ¿Cómo dice? Cierto que quiso querer Y al final pudo poder No, pero así no dice la canción. Es lo que la canción dice Y lo que yo le digo a la canción. El sistema es querer. El sistema es querer. Mirá, qué penal. Ahora dice que el sistema es querer. El sistema es poder. ¡Poder! El sistema es poder. El sistema es querer. Máximo, vení. Te voy a contar una cosa. Vení. Mis padres Se conocieron en un tablado. ¡Ah! Pero en un tablado de barro y tanques. ¡No! Llego a los balcones, los vecinos, los vientos. Ya no dicen los carrones, no quieren quedar. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Fue por la brisa de febrero Que traía atada Una canción Y en el tablado día que el barrio Por segunda vez la vio Era una niña más pegada al escenario En puntas de pie La retirada de una morga En sus labios vio crecer Nadie quiere irse a dormir Sin sentir amor Si la quiere volver a ver Seguro será En un carnaval Cantando Hoy la noche despertó Sobre un lucero nuevo Que encendió Un noble corazón Delirio Vio brillar Y en sus ojos plata Una luna de hoja nata Que pareció Sonreír Sonreír Hoy la noche despertó Hoy la noche despertó Con sus ojos Y en la luna de hoja nata Que pareció Sonreír Hoy la noche despertó Hoy la noche despertó La retirada porfiada No quiere ser despedida La morga que es pura vida Hace la muerte despintada Al final llega cansada Y se abraza A los extraños Con esas voces de antaño Que retumban En la oreja Cuando la noche ya es vieja Dicen adiós Por un año Vengan a escuchar Una orquesta perdida en el mar Que al marchar Que al marchar Maronito en la bruma será Carnaval Se van a morgar Por ahí El mundo es una boquilla Y ser feliz Es dar el paso y vivir Reír De felicidad Cada uno tiene un sueño roto por andar Pero a veces lleva mucho tiempo A veces lleva mucho tiempo Termino una fiesta Y otra vez hay que esperar Que el tiempo derrame Su fragancia Que el tiempo derrame La trope de la elegancia Volverá A colgar lamparita Que el tiempo derrame Un moño en cada árbol De la primavera De la primavera De la primavera La plaza es el universo Balcones y algunos versos Olor a panadería Amores en las esquinas Se juntan a cantar Si todo sale bien Discuten el cumple Que ensayarán El amor Esa cosa tan hermosa Que uno no sabe por qué Quiere vivir A menos el murguista Roba la luna La guarda en un estuche En el camión La dispara en un tablado Por unos besos Por eso tiene sueños Levanto león Y en un bodegón Baño de billar Aguantar los trajes Que mañana van a usar Alvaro a la salud En marcha a triunfar Vamos de garupa Hasta el otro carnaval Puedo tirar Puedo tirar una piedra Puedo tirar una piedra en el mar Y desaparecer Puedo inventar una luz animal Que vuelve a florecer Así es la vida Así es la vida Se canta en la despedida Una canción Que se inventó Para jugar en el final El amor la va Y el corazón Y el corazón Invita a una vuelta A más Que nos falte nunca El amor Para seguir Creyendo en la libertad Se nos va la despedida Hora del final Una noche de carnaval En el cruce de alguna esquina Aguantando otro temporal De garupa a la ciudad Un camión En punta de pie Le canta la barriada Estos versos de papel Volarán en mandalas Abrazando una madrugada Como un niño al sol Como un niño al sol Al sol Una vuelta con vos Yo quiero dar una estrella fugaz Nos llevará embriagados los dos Al lupardo de una luz divina Hoy quiero ver feliz Esta ciudad No hay nada Que me importe más Quiero morir Oyendo Mi corazón latir Se va la murga Voz hermana de la esquina La muchacha De la bola y el disfraz Por los ritazos De una antigua maravilla Va por los barrios Entonando su verdad Adiós barriada Adiós barriada Ya nos vamos del tablado Sigue la fiesta en la cantina Una vez más Como el amor Renacen a cada febrero Se va la murga Buenas noches carnaval Adiós adiós Bajo una luna Demencial Los fuegos de carnaval Son como amores que marchan Bajo la luz del final La velancónica voz del murguero Héroe de un tango partido en el bar Abra hasta un sueño brutal y sincero Ir al tablado y ponerse a cantar Fue la gigante perdida en febrero Se va la murga ¡Salud carnaval! Adiós adiós Bajo una luna Demencial Los fuegos del carnaval Son como amores que marchan La lupa se va Bajo la luz del final Adiós adiós Bajo una luna Demencial Los fuegos del carnaval Son como amores que marchan Bajo la luz del final Adiós 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 Los fuegos del carnaval Son como amores que marchan Son como amores que marchan Son como amores que marchan Señoras, señores, querido público Estamos muy felices de haber nacido en este año En el 2013 Va a ser inolvidable en nuestro año de nacimiento Muy buenas noches, Garufa Segunda Un saludo Están en la luna